Para mí, ser parte de esta academia es una cosa inexplicable. Aparte del trabajo que uno hace día a día, uno se divierte. El deporte nos enseña disciplina, nos da respeto, nos hace trabajar por un sueño día a día. Yacer Méndez para mí significa una persona súper buena, a la que yo le tengo mucho cariño. Con él me siento muy cómodo y yo estoy en buenas manos con él. ¡Gracias!